Desde Miami, el aspirante a la primera magistratura de la Nación por Arena restó importancia a la demanda que han interpuesto en su contra ante la Fiscalía General de la República supuestos vendedores informales que fueron desalojados recientemente en el centro de San Salvador. Yo cumplo la ordenada que regula el comercio en el espacio público, yo cumplo el código municipal y yo cumplo la ley de mercados que está vigente en la ciudad de San Salvador. Norman Quijano condenó además los incidentes que se han registrado en los últimos días en la Alcaldía de Mexicanos por los despidos que ha hecho efectivos la jefa edilicia, Juanita Lemus de Pacas. No es otra cosa más que el intento de desesperar o desestabilizar a los gobiernos locales que nuestro partido reconquistó el pasado mes de marzo. Quijano confirmó que ante esta situación ya giró instrucciones para que la Alcaldía de San Salvador apoye a la de Mexicanos. El candidato presidencial de Arena y alcalde de la capital aprovechó el espacio para aclarar que su viaje a Estados Unidos es de tipo oficial y no a raíz de quebrantos de salud, como se ha mencionado en las redes sociales en los últimos días. Emilio Corea, TCS Noticias.